Quería grabar esto con mejor calidad de audio, poniéndome una sábana en la cabeza, pero eso es tan difícil y es tan molesto y necesito un sitio para grabar bien y estoy tan quemado de la vida, así que voy a hablar de Detective Pikachu. La verdad es que no sé ni por qué me estáis haciendo caso a mí, si ya hay decenas de reviews mejores, pero soy un tío que ha jugado a Pokémon desde el Pokémon Rojo y siente que Pokémon no es para él, en el sentido de que o eres alguien hipercompetitivo o eres alguien con una exigencia negativa de cero. No hay un término medio y no es que Pokémon Colosseum haya hecho demasiado al respecto en lo que es atender a gente que tenga más de 12 años, pero luego llega Detective Pikachu y es buenísima la maldita peli, joder, es buena, vale, no es una maravilla, pero es como una película de Steven Spielberg, es entretenido para toda la familia, te ríes, no tiene nada ahí comprometido y además, si eres fan de Pokémon, pues te gustará. Si no lo eres, pues seguramente encuentres que la mecánica que tienen los protagonistas es divertida y está Ryan Reynolds, supongo, es divertido, es muy divertido. Así que para mí, que yo ya estoy viejo para ciertas cosas de Pokémon, que hayan sacado algo que busque ir precisamente a por alguien que lleva mucho tiempo en la saga, pues se agradece, aunque sea una peli girando a Formula Ica. Sí, es una Maddie Cup Movie de los 90, pero ¿a quién le importa? Estamos viendo a un Pikachu con adicción al café, es divertido, es jodidamente divertido, es entretenido, sí, pero la protagonista hace gracia. La historia está bien, hay aún que otro girito, no en el arco principal, porque se ve más o menos desde el principio que eres el malo, así que, ey, tampoco hacía falta complicarse, pero oye, que no pasa nada, que no pasa nada. Así que, si tenéis una entrada de cine que pagar, id a ver Detective Pikachu, yo estoy viendo a ver si puedo ir a la Virgin Week 3, que tengo aficiones. Así que, si te gusta Pokémon, te gustará Detective Pikachu, 99%, si buscas algo filosófico, bueno, bueno, obviamente no, eso es lo malo, que quizás es la película que es tan predecible que no te provoca una reacción tan fuerte, si no eres fan de la saga, pero, eh, está bien, no nos vamos a quejar. Chao. Chao.